hola amigos qué tal yo soy mónica y bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión vamos a decorar esta letra de pole span con la temática de spiderman esta letra la compré en un bazar chino viene así la letra a viene así con un corte en la parte de uno de sus lados en el centro he cortado los dos trozos de foamy para adelantar un poquito el vídeo que no sea muy largo y bueno en la parte superior voy a hacer un pequeño corte voy a partirle en dos la leja porque a la hora de decorar la parte interna es un poco difícil y se puede romper la letra entonces éste la corto con el cúter y comienzo a pegar la decoración en un tono negro como pueden observar pongo silicona en la tira la tira tiene que ser del mismo tamaño del mismo grosor de la parte interna de la letra y voy pegando por todo alrededor antes de llegar a la parte superior como pueden ver no estoy señalando yo aquí voy a marcar con un rotulador para que ustedes vean que es donde está el bueno donde comienza el corte que hice voy a pegar hasta allí hasta ese esa marcación y una vez pegado ya ese trocito cojo la otra parte de la letra y comienzo a pegar en la parte interna no pongo silicona en la parte del por spam porque se puede y quemar y se puede deshacer entonces va a quedar como como huecos entonces pienso que éste es una buena manera o una buena forma para decorar esta parte que es un poco difícil aquí lo que hago es señalizar para poder poner silicona en la parte negra y no equivocarme entonces para que esa patita que sale horizontal de la letra a pegue sujeto muy bien para que pegue el por spam con el foamy y sigo pegando como pueden ver la tira es corta entonces no pasa nada vamos a ir añadiendo todo vamos a ir pegando por todo alrededor de la letra vamos a añadir otra tira deben de pegarla muy bien muy cerquita las dos tiras para que no se vea mal y tratar de que las las uniones queden lo lo más invisible posible bien yo aquí ya está todo pegada alrededor con el foamy negro y ahora voy a comenzar a pegar lo que sería el tono rojo esta es la parte de atrás coloco la letra o el foamy la pieza en rojo y voy pegando de a poquito una vez pegada ya a continuación lo que voy a hacer con la otra letra la parte delantera podemos hacer dos cosas podemos pegar el tono azul encima que yo he recortado una base en tono azul la parte de abajo la mitad o podemos cortar la letra midiendo 10 centímetros aproximadamente de ambos lados en las patitas y luego tirar una rayita para hacer un corte de esta manera nos va a quedar al mismo nivel claro está deben tener mucha precaución a la hora de pegar estas dos partes a continuación lo que voy a hacer es la decoración de la telaraña miren como yo hago las rayas las rayas las hago de un solo tono o sea de un solo tirón no hago por ejemplo miren lo hago así no hago así y no hago así hago así una sola línea continua porque si no se va a ver de esta manera como este ejemplo se va a ver recortada entonces lo mejor es tener buen pulso practicar antes en un papelito y de esta manera pues cogemos un poquito más de de seguridad a la hora de marcar aparte de esto también yo hice una sombra en un tono oscuro pero aquí lo que ven es que yo por ejemplo a la hora de marcar se hacen como puntitos entonces hay que unir todos esos puntitos con una línea con el mismo rotulador voy pasando por encima de él de las líneas que había hecho antes de la telaraña bien es el momento de formar la telaraña y estoy conversando como era un vídeo en vivo en el grupo pues estoy comentándole a las chicas porque me preguntaban que si la raya que si la tal que si la cual entonces yo decidí hacer una raya en el centro para formar ya la telaraña a la hora de formar la telaraña como pueden ver ustedes yo lo hago líneas como onduladas o sea como una máquina no son líneas rectas eso es para darle un poco más de de la visión de la telaraña voy haciendo una secuencia a lo largo de toda la pieza una vez terminada pego en la letra de por spam y voy pegando así mismo por cachitos primero en la parte inferior que ya estaba señalada acuérdense que que tienen que señalizar antes la letra de por spam para que no se equivoquen y no vayan a pegar muy abajo o muy arriba es un momento de pegar la parte inferior colocó el foamy azul encima de la letra y voy pegando trato de que las dos piezas queden bien juntas para que no se vea la parte inferior en tono blanco y así mismo voy pegando por pequeños trozos no vayan a poner bastante silicona en toda la pieza porque a la hora de poder pegar puede quedar mal pegada y se les va a dificultar mucho más de que la letra o la pieza quede recta es mejor pegar poco a poco bien si ustedes ven que les pasa como a mí que sobresalía porque la letra azul es un poquito más más grande pues el único que deben hacer es con un cútero un bisturí y cortar el exceso aquí yo hice una arañita el símbolo de la araña de spiderman en foamy y escarchado le voy a dar un poquito de calor y pego aquí en el nombre del niño lleva hombre lleva un nombre porque es personalizada era anthony pero se me había caído una letra entonces al final no pude pegar toda la letra toda la todo el nombre pero bueno esta es una idea lo pueden hacer de distintas maneras pueden hacer de princesas pueden hacer de otro superhéroe y es tan sencillito este vídeo como lo pueden ver bueno yo creo que llega aquí el final del vídeo gracias por quedarte hasta el final no te olvides de comentar suscribirte regalarme un like y dejar tu comentario aquí abajito te dejo como siempre besos a montones y grandes como montañas adiós